¡Bomba! Piscolombia ¿Dónde fue una va y caer a puta bomba? Bomba, bomba, bomba Poderista para los sueños, saludos, las verdades Viviendo de miseria, de violencia, de fama Dibujo, una doce y tono, con todo corazón No paro de pensar en este mundo de terror Todos en el Tepía, guerra en Guatemala Bombas y pasoras en Chechenia, en Ruanda Guerra en Palestina, muertos, guerra santa ¡Muertos, todos muertos! ¡Dónde fue una va y caer a puta bomba! ¡Dónde fue una va y caer a puta bomba! ¡Paris Colombia! ¡Hombre con la va y caer a puta bomba! ¡Paris Colombia! ¡A guitarra, o señor Coñito Maucho! ¡Paris Colombia! ¡Paris Colombia! Bomba, bomba París, Colombia París, Colombia Contra o que di que vai devolta Contra o parásito Contra o que medras nos as costa París, Colombia Onde con a vai caer a puta bomba París, Colombia Bomba, bomba París, Colombia Onde con a vai caer a puta bomba París, Colombia Bomba, bomba París, Colombia Ónde con a vai caer a puta bomba París, Colombia Bomba, bomba París, Colombia ¡Ontén con la baica era puta bomba! ¡Ontén con la baica era puta bomba! ¡Ontén con la baica era puta bomba! ¡Y más alto flujo!